Bueno, llegó la frutilla del postre. O sea, el domingo, el video de hoy, tiene que ser el video especial, como todos los domingos, porque hay cosas que están sucediendo en nuestro continente que no pueden pasar desapercibidas. O sea, alguien las tiene que comentar así, entre casa, como nosotros acostumbramos a comentarlo. Y entonces, hoy voy a hablar de un México imparable. ¿Cómo? Sí, un México imparable, porque México es un ejemplo. O sea, el problema es que mucha gente todavía no ha entendido que hay muy pocos ejemplos en estos tiempos para que nos inspiren. O sea, que nos llamen la atención y que digan, ¡caramba, esto se puede hacer, lo podemos hacer nosotros también! No hay inspiración. O sea, no tenemos inspiradores nosotros en estos tiempos. Y entonces, los pocos inspiradores que hay, pues no tienen la visión a veces de destacar lo que realmente tiene importancia. Por eso, te voy a hablar de ese México imparable. De ese México que los capitalistas, o sea, el Poder Financiero Nacional, escucha bien, te digo, el Poder Financiero Nacional, la Comisión Nacional de Inversiones, acaba de decirle a la futura presidenta que ellos van a invertir 42 mil millones de dólares en su proyecto. ¿Qué te parece? 42 mil millones que va a invertir el empresariado nacional en su país para consolidar un proyecto político que continúa. Pues es un milagro y es una cosa destacable, pero de una magnitud increíble. ¡Miren lo que es eso! Y entonces, por eso, nos convocamos. Y hoy domingo, pues, yo quería hablar de estas cosas, porque a nosotros nos sirve esto, de verdad, nos sirve. Hay muy poca gente que tiene la oportunidad de abrevar las pocas o escasas posibilidades que se nos muestran así con naturaleza. Pero, a ver, esto es importante destacarlo. El general Perón decía, yo lo oí decir varias veces en público y a nosotros en privado, allá en el exilio, que el capital es cobarde. Y entonces, la pregunta de nosotros le decíamos, dos o tres que estábamos con él, ¿cómo es eso, general, de que el capital es cobarde? Sí, decía. Lo que pasa es que el capital no invierte cuando considera que hay riesgos. El capital no es pionero para nada. Si no hay garantía y seguridad, el capital huye, busca garantía. Entonces, en un país donde no hay garantías, el capital no se tiene. Entonces, ingresan entonces el pirata de las finanzas, el pirata internacional que anda buscando ingenuos, incautos, para hacer sus grandes negocios, como ha ocurrido en toda Latinoamérica. Y se han adueñado de todo. Porque el verdadero, el genuino capital, como el que le acaban de ofrecer a Claudia Seinbaum, los empresarios mexicanos, o sea, el Consejo Nacional de Inversiones, que le ha propuesto, le ha servido una inversión inicial, dicen, posiblemente sea más de 42 mil millones de dólares, imagínense si el capital nacional arriesga, ¿cómo será la reacción del capital internacional que tiene posibilidades de asegurar las inversiones en México porque está al lado de la garantía que ellos hipotéticamente creen que es Estados Unidos? O sea, que estamos enfrente de algo que es realmente un acontecimiento. Entonces, ese acontecimiento, por supuesto, bien manejado, ese segundo piso que va a construir Claudia Seinbaum, con la base de sustento que generó López Obrador, o sea, no es producto de la casualidad, tampoco lo que está pasando en México, lo que ha pasado, porque para que el capital invierta, quiere decir que tiene ya considerado que todas las infraestructuras que requiere la inversión están, o la están haciendo, o las ha hecho, porque el capital que va a... Pero vamos a conversar, vamos a seguir hablando, porque esto es un... Hay un rollo muy grande para explicarlo. Y te decía que el capital es cobarde, o sea, no corre grandes riesgos si el lugar donde va a ser depositado no está garantizado por las infraestructuras que el capital pudiera disponer. ¿Qué son las infraestructuras? Suficiente agua, suficiente energía eléctrica, suficiente capacidad de comunicaciones, cerca posibilidades de grandes puertos, cerca de los mercados importantes. O sea, este país, Norteamérica, donde estamos ahora, es increíble la capacidad de consumo que tiene. Ayer yo estaba viendo, estuve en un Costco, en un super... una super gigante mercado que parecía que estaban regalando las cosas. Y uno se entusiasma porque, no sé, a pesar de uno estar limitado, pues sale comprando cosas que realmente, pues están ahí en la oferta. Entonces, este mercado y México ahí al lado, que le puede producir a la mitad del costo que sería producirlo aquí, o menos, no están corriendo riesgos, que dicen, vamos a ver qué pasa. Y entonces, acá tiene puertos, infraestructura, mercado, mares, comunicaciones, disponibilidad, leyes, sindicalismo, adulto, en fin, hay un montón de factores. Y en el gobierno, que es esa, es otra cosa que nosotros carecemos de ese aprendizaje, la honestidad y la inteligencia y capacidad de sus funcionarios. Si ustedes tomaran, acaba la presidenta, la futura presidenta, de nombrar la mitad de su gabinete y los currículos de las personas que van a asumir los cargos son increíbles, incapacidades, gente que ha estado toda su vida produciendo hechos extraordinarios con títulos universitarios y demostrado, han demostrado de sus capacidades. Entonces, uno dice, bueno, es casualidad que México tenga las posibilidades de asombrar o ser un ejemplo, porque eso es lo que me pueden preguntar a mí, tú estás caliente con México, ¿qué tiene México que no tenemos nosotros? Y la gran diferencia, la gran diferencia es que no conoces, por ejemplo, uno de nuestros políticos, muy importante, que puede ser el futuro presidente argentino, no conocía la obra de López Obrador y nosotros, desde nuestro modesto posicionamiento, de nuestra empecinada lucha, aparentemente sin trascendencia, le sugerimos, en conferencias privadas, por teléfono, oíme, tienes que ver a López Obrador lo que está haciendo, tienes que ver cómo está transformando a México, no puedes estar indiferente, está haciendo lo que Perón no hizo hace 50 años, hermano, fíjate lo que está haciendo, y ese hombre nuestro, que es uno de mayor confianza, empezó a ver las mañaneras de López Obrador a su creencia nuestra, y hoy está en capacidad, hoy ya lo está poniendo como ejemplo, y acaban de decirme, en México hace un ratito, me acaban de decir, sí, sí, pero Moreno hablaba mal de López Obrador, o no, lo criticaba, ¿por qué no lo conocía? Porque nosotros carecemos de comunicación, que es lo que vengo bregando, carecemos de comunicadores, carecemos de información, de cronistas honestos, y entonces se desvirtúan grandes valores, pero bueno, estamos en la tarea, y estamos tomando lo que está pasando en México, que es algo asombroso y digno de destacar. Pero lograr nosotros en Latinoamérica el posicionamiento que ya tiene asegurado México no es tarea fácil, o sea, depende no solamente de la voluntad o de querer copiar algo que está funcionando, hay que ver con qué capacidades contamos nosotros, nuestros pueblos están en condiciones de identificar realmente la validez, la capacidad y la inteligencia de un político y la honestidad que se requiere. O sea, nuestros pueblos con lo que está pasando en Argentina nos está demostrando que están en una infantilidad absoluta, o sea, el haber llevado a mi ley a la presidencia, pues estamos totalmente distintos de las realidades. Y me hablarán de un peronismo, y me hablarán de un montón de cosas, pero yo también les recuerdo, mi ley llegó porque los que estaban en el gobierno que decían que eran capaces y extraordinarios fueron los que les permitieron que este individuo llegara al gobierno, y antes ya se lo habían permitido a Mauricio Macri que destruyó el país, o sea, que no podemos producir milagros con la errónea capacidad de los pueblos de entender, y entonces ahí falta gente que capacite a la gente, gente que tenga la capacidad de transmitir ideas intelectuales que no están funcionando, que están albergados a buscar un acomodo, un sueldo o algo, y la gente capaz a veces de irse del país. Entonces, nosotros tenemos no solamente que copiar lo que está haciendo México, sino primero revisar nuestros valores y nuestras capacidades y la honestidad de nuestra gente que le vamos a dar la responsabilidad de gobernarnos. O sea, yo te puedo hablar de que lo que está pasando en México es extraordinario, y sí, es cierto, y lo puedes comprobar, y va a haber un recambio de gobierno y no va a haber un cambio de proyecto, o sea, va a ser, como dice mismo López Obrador, va a ser una continuidad con cambios, pero el proyecto no deja de estar basado porque la protección a la infancia, la protección a la niñez en general, la protección a la ancianidad, la justicia social, o sea, los servicios de médicos, las medicinas pagas, en fin, todo eso pues va a continuar, los proyectos de protección a todos los índoles y los órdenes, entonces, entonces uno pregunta, y dice, bueno, México está funcionando porque está al lado de Estados Unidos, al contrario, eso ha sido un contrapeso para México, hasta que no llegó un dirigente político que entendió que con Estados Unidos hay que negociar, no enfrentarlo y decirle que se va a ir con los chinos, que se va a ir con los hindúes, que se va a ir con los brasileños, que se va a ir con el BRIC, que se va a ir, no, dar certeza, pero esa certeza no te la va a dar el Fondo Monetario, ni te la va a dar el Club de París, ni te la va a dar el grupo de los economistas, eso tiene que anidar y concientizar en el pueblo y para eso se necesita educarlo o se necesita que haya gente que transmita ideas y que esas ideas realmente demuestren que es posible, o sea, que todos todos nosotros que hacemos esta tarea tan en soledad aparentemente y que estamos para muchos tontos creyendo que nosotros estamos tratando de que nos den un like. A esta altura de la vida tienen que entender que nosotros estamos más allá de eso, o sea, tenemos la fortuna de estar en un lugar donde podemos hacerlo, que no en todos lados uno pudiera hacer lo que yo hago aquí, que me permiten a mí y que vivo del gobierno hacer lo que estoy haciendo, o no. Entonces nosotros lo que debemos hacer, lejos de malentonarnos y creer que estamos señalando el camino correcto porque somos unos iluminados, tenemos que tener la humildad de ser cronistas de cosas que están sucediendo y tratar por lo menos de explicar por qué suceden las cosas, por qué un proyecto político exitoso, congruente, que ha demostrado que combatiendo la corrupción y todo lo que la corrupción trae aparejado de todo, porque la corrupción está el corrupto y el corruptor y manejando la hacienda pública con honestidad es posible lograr una transformación y es posible construir un proyecto que tenga continuidad en el tiempo transmitir eso y explicar por qué sucede eso y cuál es la razón de que un país pase a ser exitoso donde todo el mundo habla de calamidades y donde está instaurado, asentado la delincuencia generalizada, porque no es el delincuente el que roba gallera, el que roba en un mercado o el que si no el delincuente de cuello blanco que protege a los pobres porque le da un sueldo o alguna cosa y otorga concesiones multimillonarias del patrimonio nacional para que lo sostengan y en el caso como de mi ley anda de turista por el mundo y le paga a la gente o les pagan o quien sabe qué para que le aplaudan y vean que está internacionalmente siendo un personaje una figura importante y en la Argentina tiene el pueblo en la calle muriéndose de hambre entonces todas esas cosas nosotros que estamos en la comunicación y todos nuestros amigos y compañeros de la comunicación tienen que entender eso también la importancia que nosotros tenemos y que debemos demostrar que estamos importantes y aquí es cuando hay que cargar las tintas en la importancia y el valor de la comunicación o sea nosotros sin comunicación independiente o sea independiente de los poderes corporativos cuando se habla de información independiente el contenido hay que explicarlo independiente del poder corporativo que tiene instrumentos establecidos para defender su posicionamiento su rapaz su rapacería entonces nosotros mientras no tengamos la capacidad de ordenar una comunicación planificada desde el Estado y si es posible una secretaría de comunicaciones para que realmente estudie el fenómeno de llevar la velocidad al pueblo y prepararlo incluso para que defienda sus intereses pues vamos a estar en las manos de esto que estamos ahora del poder corporativo que domina la radio la televisión y la prensa escrita y tiene 10 periodistas de cada país que dominan el mercado y eso por supuesto no esperemos que nos lo señalen desde la televisión o de nuestras radios o de nuestros medios de comunicación masiva ellos no nos van a decir que nosotros somos preparados somos o estamos preparados insuficientemente para defender los intereses nacionales entonces ese es el problema cosa que también todavía México no lo ha perfeccionado nosotros se lo hemos señalado al periodismo independiente y hemos estado trabajando en México y no ha sido atendido la inquietud que hemos explicado la razón de muchas cosas que suceden porque si no estuviese el presidente de México López Obrador en la tribuna mañanera la prensa hubiera destruido el proyecto la prensa independiente la televisora diez periodistas de México que están al servicio del poder corporativo hubieran destruido el proyecto de la cuarta transformación el proyecto de la cuarta transformación el sostén fundamental es la presencia de las mañaneras de López Obrador pero el periodismo todavía no entendió el fenómeno ese ¿cómo? el periodismo independiente de México todavía no ha entendido eso o los que dirigen el periodismo de la comunicación entonces eso es lo que debemos nosotros priorizar en nuestros países y que no nos vengan a decir que es una dictadura que forma que quiere formar el gobierno un grupo de adictos para que defiendan no sino para que informen lo que es la obra y el proyecto de gobierno el proyecto que defiende de los intereses de la nación de los millones de habitantes del país pero bueno lo destacable en esta instancia es hablar de que la cuarta transformación empieza a construir su segundo piso y que el empresariado nacional se ha hecho presente diciendo aquí están 42 mil millones de dólares para ser invertidos en este año y supuestamente en el próximo nosotros vamos a si no es duplicar por lo menos acrecentar esto y estamos hablando de solamente la inversión nacional no estamos hablando de la inversión internacional que están haciendo filas para instalarse en México porque te vuelvo a repetir el problema es que México fabrica o puede fabricar o Latinoamérica pudiera hacerlo por la mitad del costo que tuvieran cualquier producto hecho en Estados Unidos si ayer hablaba ayer antes de hablar con un ejecutivo de la Nike acá si nosotros tuviéramos que fabricar acá en Estados Unidos la Nike tendría que valer el doble del precio que tiene un par de tenis y si la fabricamos en cualquiera de los países que trabajan para nosotros en el proyecto que nosotros le bajamos pues nos cuesta la mitad por eso que nosotros vamos a seguir apostando a invertir en México o en Latinoamérica entonces mensaje y ese no es un mensaje que yo lo inventé me lo dijo uno de los ejecutivos que maneja el sistema de la indumentaria en México acá en Estados Unidos de la Nike entonces tenemos un montón de información nosotros y habría más si te hubiéramos organizado entonces volvemos a repetir México está imparable pero no es de casualidad o sea nos está produciendo en México un fenómeno porque la providencia vino a ayudar a los mexicanos para nada aquí hay trabajo hay capacidad intelectual hay una tarea realizada con honestidad se está fomentando la dignidad nacional se están acrecentando los valores de la nacionalidad y se está respetando al capital internacional muy importante eso el capital nacional y el internacional entonces tenemos una serie de cosas que son positivas y que muy poca información existe por qué son las cosas por qué suceden las cosas incluso los propios mexicanos no saben por qué suceden las cosas porque López Obrador es insuficiente para el caudal enorme de noticias que tendría para manifestar todos los días y por eso hay asignaturas pendientes que uno que está afuera viéndolo dice caramba qué posibilidades extraordinarias tienen todavía por lo tanto hermano tenemos una tarea inconmensurable todavía pendiente y yo siento que no me va a alcanzar el tiempo pero no por eso paro ni dejo de hacer lo que debo hacer y sobre todo explicarte por qué suceden las cosas porque si nosotros no tenemos que nos expliquen estas cosas tan importantes y tan simples de hacerlo que cualquiera de nosotros puede hacerlo como ves cualquiera nosotros no vamos a lograr el ideal de que no nos independicemos que nos integremos a un proyecto no es busca dejar de pensar en independizarte si está todo lo que tenemos nosotros enajenado que te vas a independizar de qué de quién cómo lo vas a hacer cuál es tu capital cuál es tu poderío atómico cuál es tu poderío financiero para que vayas a producir la liberación tenés que integrarte a un proyecto tenés que hacer lo que está haciendo México integrarse y ya ves que le llueven las oportunidades y los mexicanos no lerdos ni perezosos te están enseñando cómo es el camino que vas a andar buscando otras cosas hermano mañana empieza la semana pero hoy domingo yo te quería explicar estas cosas porque esta es la frutilla del postre de los que arañamos la comunicación pero no por eso dejamos de hacerlo todos los días te mando un gran abrazo hermano y hasta mañana